Yo no veo el futuro Prefiero tenerte aquí Conmigo Lo necesito así No pienses, no pienses En mañana Vamos a amarnos hoy Ahora Este momento vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla No quise decirte Lo que yo no quería saber De mí Tenía miedo Sentir Pero tú Tú Me enseñaste Enfrentarme Enfrentarme a la realidad La verdad La realidad Mi vida Mi vida Yo Soy Mi corazón Enfrentarme a la realidad Mi vida Mi vida Eres Eres un ángel Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida